Deportes electrónicos, el futuro es ahora. Buen día, mi nombre es Rodolfo Romero y les voy a hablar sobre el boom de los deportes electrónicos. Los eSports o deportes electrónicos es la práctica competitiva de los videojuegos, los cuales se presentan normalmente en dos modalidades, en su modalidad online y presencial. Entre los videojuegos considerados deportes, tenemos los de estrategia, combate, artes marciales y deporte, siendo los de estrategia el género más grande en cuanto a participantes, en los cuales destaca el videojuego League of Legends. Actualmente la industria de los eSports mueve millones de euros, con torneos de bolsas de hasta 30 millones de dólares. La compañía New Zoo ha reportado que en 2019 fue el segundo deporte con más ingresos, con un total de 12.1 billones de dólares, solo superado por la NFL con 12.7. Los deportes electrónicos le dan la oportunidad a atletas discapacitados a participar en sus eventos. Tal es el caso de Broly Leg, un atleta cuadrapléjico, el cual participa en una de las modalidades de combate usando su boca. ¿Qué se necesita para que un juego sea considerado eSports? Primero, que el juego permita el enfrentamiento entre dos o más jugadores y que estos compitan en igualdad de condiciones. Deben existir ligas, competiciones oficiales con reglas, equipos y jugadores profesionales. El videojuego tiene que haber alcanzado miles de aficionados que jueguen o sigan las competiciones. De esta forma, nace una demanda informativa y los medios de comunicación retransmiten e informan sobre estas competiciones oficiales. Que los videojuegos son los mayores creadores de contenido a nivel mundial, con un total de un 54%. Tanto es el auge de esta actividad que los incluyeron en las próximas olimpiadas como deportes de exhibición. Eso es todo por hoy amigos, gracias por su atención, seguiremos informando. Hasta la próxima.